¡Suscríbete al canal! En este caso tiene que ver con Aníbal Fernández, pero arranca vos, dale, te lo dejo para el final. Bueno, yo quiero mostrarle una fotografía de una conocida panchería. Ustedes dirán, ¿qué pasa? ¿Leuco enloqueció? ¿Quiere hablar de comida? Esta, no, la otra fotografía, este es Aníbal Fernández y... Andrea del Boca. En un ratito vamos a hablar de ellos. Después vamos a contar algo de eso. Pero yo le quiero mostrar la foto de la panchería Tío Tola. Esa es la panchería que tienen en sociedad Guillermo Moreno y el general César Milán, y que fue el jefe máximo del ejército. Allí ustedes están viendo. Ya les ha ido muy bien, les ha ido muy bien. Están abriendo otra sucursal. Sí. Quien lo ha visto y quien lo ve a ambos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la oficina de anticorrupción que encabeza Laura Alonso ha planteado, le ha pedido al doctor Rafecas que embargue todas las propiedades que tiene César Milani. César Augusto del corazón Milani. Pero también le está pidiendo que embargue este negocio Tío Tola que lo tiene en sociedad con Guillermo Moreno. O sea, le van a embargar hasta la panchería. Le van a embargar hasta la panchería. Mirá, falta muy poquito. Estamos 18 hoy, 7 días. El martes que viene, el general, el otrora todopoderoso, nacional y popular, casi chavista Milani, va a tener que declarar la semana que viene ante el juez Rafecas porque está acusado de enriquecimiento ilícito. Y dice Laura Alonso, la titular de la oficina de anticorrupción, que está todo absolutamente probado. Que él no puede probar de qué manera, por ejemplo, compró esa casa, esa mansión en la horqueta. Yo creo que el caso argentino es un caso que debe tener un cierto análisis internacional. Porque acá tenemos chavistas con casas en la horqueta. O en Puerto Madero. Que es toda una novedad. O en Puerto Madero. Sí, claro, pero Puerto Madero uno ya está más acostumbrado. La horqueta es un pasito más, ¿eh? Los chavistas son gente que pregona la emancipación del pueblo y tiene que estar viviendo en un lugar cómodo para poder pensar por los pobres. No va a ser la revolución desde un dos ambientes, ¿no? Pero más vale, más vale, más vale. Hablando de revolución, yo te voy a hablar también de lo que el kirchnerismo pretendía mencionar y pretendía contar como la revolución cultural y que financiaban novelas y que aparecían actores y demás. Hay algunos datos nuevos con respecto a esta causa, Andrea del Boca, que como decías vos, no es para cargar las tintas sobre ella, sino para intentar explicar toda la maniobra. Ahora, vos hacías referencia, y escuché esto con atención porque te va a interesar, en el pase con Winiaski y con Geuna, a las facturas que había hecho Vudú con Van den Broelle, ¿te acordás? Que habían tachado la número uno, tachado la número dos y utilizado la número tres justamente para hacer la refinanciación de la deuda de Formosa y robarle al pueblo formoseño ocho millones de pesos. Fíjate, con el caso de Andrea del Boca pasó algo parecido. Las facturas que usó la empresa, la productora Amazon Group, para hacer la novela Mamá Corazón, son las facturas número uno, número dos y número tres. Esto es una prueba que podría llegar a indicar, lo tiene que luego demostrar la justicia, que esta productora fue creada ad hoc justamente para cobrar este tipo de subsidios y que no tenía actividad previa. Que se inicia la actividad de esta productora justamente con esta novela tan polémica. Pero hay un datito más, por eso estaba la foto recién, la podemos compartir de nuevo si quieren, de Andrea del Boca con Aníbal Fernández. Este dato lo aporta el periodista de Clarín, Nicolás Pizzi, para este con ánimo de ofender. Fíjate que hubo un allanamiento, tuvo varios allanamientos, hay secreto de sumario en la causa, siempre que hay secreto de sumario hay allanamientos. Esta es como una especie de máxima en los tribunales. Y allanaron la oficina de un contador que se llama José Lucas Gainzerain. José Lucas Gainzerain, sus oficinas quedan en San Martín 66, el doctor Casanelo decidió allanarlas porque allí justamente había documentación vinculada a Andrea del Boca. ¿Qué tiene que ver Aníbal con todo esto? Bueno, José Lucas Gainzerain es uno de los hombres más vinculados a Aníbal Fernández en la República Argentina. Recordemos que en su momento se dijo que Andrea del Boca y Aníbal Fernández habían tenido una amistad muy, pero muy, pero muy, pero muy estrecha, muy íntima, que se llevaban extraordinariamente bien, que compartían mucho tiempo juntos. Y ahora, bueno, evidentemente también compartían contador porque este señor que ha sido allanado lo siguió Aníbal Fernández por todos los lugares donde estuvo Aníbal. Fíjate, este tipo laburó en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia, en el Senado, en la Secretaría General de la Presidencia y también en la Jefatura de Gabinete. Y como si fuera poco, compartió una empresa con el hijo de Aníbal Fernández que se llama Bio Transcend SRL. Este hombre fue allanado porque está vinculado con la triangulación de dinero para novela Andrea del Boca. ¿Sabés qué es lo que tenía que ver? Compartía en la profesión porque Aníbal Fernández ha sido actor, vos lo sabías. Mirá, hay una película de las que financió Julio De Vido que se llama Milagros de Campaña. Actuaron Viviana Sacone y Osmar Núñez. Aníbal Fernández hizo un pequeño... Extraordinario. En realidad, querían que hiciera un pequeño papel, pero hizo un papelón. Y quisieron que el personaje se llamara La Morsa, pero Aníbal no aceptó. Ya venimos. Somos Turistín, gobierno de la provincia de Tucumán. Gourmet Portenio, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Gracias. Gracias.